Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que aún no me conocen, me llamo Dariana y soy cubana. En el video de hoy estaré reaccionando por primera vez a las plazas típicas de las madres guatemaltecas. Todos alguna vez en la vida, por supuesto, hemos sido regañados por nuestras madres. Y ellos utilizan lo que son objetos, como por ejemplo, chancletas, escobas, por poner un ejemplo mis amores. Y frases típicas que tú dices, oye, ahí viene mi mamá y me va a regañar, de seguro me va a decir esto. Porque hay ocasiones yo le he dicho a mi hermano, le digo, tú verás, cuando tenga mi mamá va a decir tal cosa. Y efectivamente mis amores, así mismo es. Entonces, en el video de hoy me dio muchísima curiosidad saber cómo son las plazas típicas de las madres guatemaltecas, de las madres chapinas. A veces me impresionan si se asemejan a la de nosotras, a la de nuestras madres aquí en Cuba. Mis amores, recuerden que dejo siempre el enlace al video original aquí abajito en la descripción. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Y compartir el video, que así me estarías ayudando muchísimo. Y sin más preámbulos, comencemos. Buen idea. Ah, mentira, yo pensando estos días. Todos en esta vida tenemos a dos personas. ¿Qué nos dieron la vida? Mamá y papá. Son personas que te criaron con esto, con esto, con esto. ¿Y quién olvida la legendaria chancleta? Parecía que esto los hacían con un detector de niños malcriados, porque no importa de dónde te la tirara, te caía la cara. Y de eso hablaremos de este video. De las cosas que hacen todos, todos los padres. Esas cosas que hicieron, que no estés en la cárcel o drogándote en la calle, ¿verdad? Así mismo es, porque hay una cosa de que uno en ese momento, cuando nos regañan o con nuestras madres nos regañan, decimos, ay, ya está, ya está con lo mismo. Y la verdad lo hacen con una buena intención. Efectivamente, como dijo él, gracias a muchos de esos regaños que nos han dado nuestras madres, muchos quizás no estén en la cárcel o en cosas peores, por supuesto. Nuestras madres te dicen, esa compañía tuya a mí no me parece muy buena. Por algo lo dicen, porque la experiencia vale muchísimo. Estas son las frases de todos los padres. Estas son las frases de la paz. Hijo. Hijo. Fernando. ¡Carlos Fernando! ¡A la puta! Ahí están, ahí están en tu cajón. Si voy y está ahí, ¿qué te hago? ¿Qué te hago? A ver, a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto? ¿Esto qué es? Patojos, levántese, porque usted tiene que ir al colegio. Patojos. ¡Que se levanten, pues! ¡Que se levanten! ¿Dónde estás? Ay, yo me tengo que reír, porque es que las madres cubanas también son así. Incluso hasta el día de hoy, mi hermano, con 16 años, lo mandan a buscar algo a cualquier lugar. Yo le digo, Rafa, ve a buscarme cualquier cosa, mis amores, cualquier cosa, a tal lugar. Y es que él nunca la encuentra. Entonces mi mamá dice, es que siempre es así. Lo mandan a buscar algo y no está. Y yo le digo, yo, a ver, yo no soy su mamá, pero soy su hermana, ¿ok? Y le digo, Rafa, si yo voy allí y eso está ahí, de verdad que tú nunca encuentras nada. Y es que, es verdad, es como que buscan las cosas como sin deseo, que no le importa nada. Así, así mismo. Y así mismo, mis amores, son las madres. Tengo que reírme, porque eso es diario. Eso es a diario, aquí. Mi mamá no lo regaña mucho, pero bueno, para eso estoy yo, para regañarle a él. Mami, nada, te dije a las 8. Son las 8 y 5, o sea, ¿dónde, dónde te rayos estás? Hijo, cuando tú vas, yo ya fui y vine tres veces. Pasa, pasa, no, no te voy a pegar, no te voy a, que no te voy a pegar, no te voy a aplicar. A ver, a ver, no llores, no llores, 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 te pego el todo. Ay, yo sí mismo, a ver, yo no voy a hacer las historias de confidencia. Yo no fui, modestia aparte, yo nunca fui una niña mala, ¿no? Yo nunca le di trabajo a mi mamá. Y hasta el que doy, de hecho, no se lo doy. Pero mi hermano, mis amores, eso es un desastre total, total. Entonces, es que me siento tan identificada, porque todas estas cosas yo las digo a diario con mi hermano. Que es así mismo, así mismo. Mi hermano sale un ejemplo a jugar fútbol, porque aquí en Cuba se estira mucho. Ya que los niños se van afuera, en el barrio, a jugar fútbol, pelotas, todo este tipo de deportes. Cuando llegan de las escuelas, entonces, mi hermano sale. Y a veces son las 8 de la noche y mi hermano no ha llegado. Y entonces yo digo, mami, llámalo, que la calle está mala, que no sé qué cosa. Entonces, yo te dije que vine a tal hora y tú no llegas. Así mismo, así mismo, así mismo, así mismo, así mismo. Es verdad, me he reído a cantidad. Y esto es pedazo de por qué es que me siento identificada, porque lo vivo a diario. Ay, sí, que tu hijo se sacó un 95 en historia, sí. Ay, sí, el mío se sacó un 82. Sí. Ay, en ciencia se sacó un 100 en tu hijo. Ay, el mío descubrió la cura del cáncer. Sí. Hijo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le instalo WhatsApp a esto? Quiero, quiero hablar con tu tío. No, no sé, ayúdame, yo no sé de estas cosas. ¡Oh! ¡Uh! ¡Me gané un millón de dólares! A ver quién les cocina ahora. Ay, se puso azul la p... ¿Qué hiciste, Fernando? ¿Ahora qué hiciste? Ah, qué lindo el día. ¿A dónde vas? Sí, sí, se puede. Sí, sí, se puede. A ver, ¿verdad? Ah, sí, te mandas solo. Ah, qué bonito. Pues para adentro, pues, para adentro. ¡Patojos, a comer! No, 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 no tengo, no tengo nada. No te voy a hacer, no tengo nada. Ok, no tengo, no tengo nada. Entrégame tus calificaciones. A ver, quiero verlas. Quiero verlas. A ver. Tu única responsabilidad es estudiar. No, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo me sacaste? ¡Vos 75! Es que, es que lo recolvo. A ver, a ver, a ver. Cállate y respóndeme. No, que cállate. A mí no me contestas así. Mamá, ¿qué estás cocinando? Ah, si te llama, te lo comes o te pego. Ah, sí, pues. Cuando yo era un poquito más joven, mi mamá... O más joven, a ver, yo no soy tan viejo, ok. Pero bueno, cuando he estudiado lo que es secundaria y cosas así. Ella me decía mucho, pero sí, la única responsabilidad que tú tienes es estudiar. O sea, la única responsabilidad que tenemos en esa edad es estudiar. ¿Cómo vamos a sacar tan malas notas? Y me recuerdo mucho de eso. Esta parte que es que estoy disfrutando muchísimo, muchísimo el video porque está buenísimo, la verdad. Ah, ay, que no te gustó la comida. ¿Tú sabes cuántos niños hay sin un plato de comida? Ah, ah, no, pero ¿sabes qué? Mañana cocinas tú, eh. Cuidadito que te quede feo. ¿Qué? ¿Cómo estás llorando, eh? Guarda tus lágrimas para cuando yo me muera, eh. Ah, pero esperate que venga a tu papá y... No tengo que reírme, te lo comes o te veo. Aquí, las madres cubanas. De verdad que estoy pasando cantidad con este video. Aquí, muchas veces vuelvo y le pongo el ejemplo de mi hermano, ¿ok? A ver, y es normal que tú preguntes, mami, ¿qué tú estás cocinando hoy? Dice, comida o lo que haya, lo que encontremos. O sea, que te lo comes o te lo comes. Aquí es, te lo comes o te lo comes porque es que en ese momento me dio mucha gracia. Te lo comes o te pego. O sea, una de las dos opciones. Vamos a ver, vamos a ver. Cuento a tres si van dos si ya estás parado aquí. Uno. ¿Y tú qué esperas para hacer lo que te mandé a hacer? ¿Ah? ¿Ah? Ah, 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 sí te aplaudo, te aplaudo. Ay, qué lindo, son las seis de la tarde y el n sale a las dos. Tal vez no te pego a estas horas, ajá, esto es, de plano, esto es, sí. Hijo, estoy orgulloso de ti. A ti no, a tu hermano. Bájate de ahí, te vas a caer, te vas a caer. Te caes, te pego el doble. ¿Cómo que? ¿Cómo que 20? ¿Por qué no sacaste 21? ¿Cómo que 21? ¿Por qué sacaste 25? ¿Cómo que 25? ¿Por qué no? Fuera. Tu edad ayudaba a cocinar, ayudaba a mi papá en la carpintería, ayudaba a mis ocho hermanos. ¿Y tú te quejas porque te pongo a lavar tus calzones y si eso puedes? A ver, Fernando, esto me duele más a mí que a ti. Me duele más a mí que a ti. No, ¿dónde puedes salir? ¿Por qué? ¿Por qué no? Mi techo, mis reglas, madre. A tu cuarto. Ay, qué lindo el nene, no sabe ni limpiarse las nalgas, pero que tener novia. A ver, hijo, ¿cómo comparto la foto que te tomé en el baño desnudo? Eso me recuerda mucho a mi papá, ¿verdad? Que me decía mucho de eso. Yo a tu edad ya limpiaba, cocinaba, hacía esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. O sea, nuestros padres, yo creo que casi todos nos han dicho esto. Yo a tu edad hacía tal cosa, tal cosa, tal cosa y ahora tú la única responsabilidad que tienes es estudiar y no lo haces bien. O sea, muchos quizás se sientan identificados con esto porque nuestros padres hacen esto. Ah, sí, ah, sí, pero cuando estabas aprendiendo a caminar, yo ahí te dejé tirado, de verdad. Hijo, ahí revisaste tu teléfono, te mandé solicitud al Facebook. ¿Qué, tenés celular si no lo vas a contestar de todos modos, ah? No sé, pregúntale a tu papá. ¿Sabes que porque llores me vas a dar lástima? Es más, hasta me da ganas como que te estés pegando, fíjate. Y está lloviendo y la ropa. Esto de la ropa yo lo he hecho muchísimo. O sea, aquí cada vez que uno tiene que lavar, que tiende toda la ropa. Aquí tendemos la ropa fuera de la casa, ¿ok? Para que coja sol, aire. Entonces, cuando estoy lloviendo, yo digo, yo estoy haciendo cualquier cosa y digo, oh, me está lloviendo. La ropa, la ropa, pero uno sale corriendo rápido, desesperado porque se nos moja la ropa. Ay, Dios mío, me siento toda una señora. Haciendo esto, por Dios. La ropa. Fernando, tráeme esa cosa que está ahí arriba, la cuestión esa que ahí está. Como que igual, como que igual, eso. Dios, a mí, a tu edad, ni eso me daba. Que sal y un arco para mi almuerzo. En cambio, mi papá no. Él era un poquito más directo. Pa, pero todo, todo va ahí. No. No, pero sí, sí. Está estudiable. No, no, sí, sí, sí. Ok. ¿Aló? No, 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 no me siento bien, no, no quiero ir, mano. No, sí, me siento mal, me siento mal, mano. No, pero ya en serio, eh, a mis papás quiero decirle a mis papás que los quiero mucho y que gracias a todo eso, eh, pues, soy la persona quien soy. Tal vez no sea el mejor, pero hago lo que puedo y no soy un delincuente, ¿verdad? Por favor, si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Ay, a ver, a ver, a ver, la verdad yo disfruté muchísimo el video, me reí como hace rato, yo no, me reía, eh, increíble, increíble, porque son tan, a ver, que las madres tienen sus frases típicas, en, de diferentes, eh, con diferentes palabras, pero es que son las mismas. Las madres, tanto guatemaltecas, como cubanas, como mexicanas, entre otras, es que todas son las mismas. Sus herramientas son el cinto, eso no puede faltar, la famosa chancleta, aquí en Cuba te dan hasta con un palo de escoba, o sea, con lo primero que encuentra la madre, cuando se incomoda, hasta con lo primero que encuentra al frente, se lo lanza al muchacho. Y es que a veces los niños nos sacan de quicio, como decimos nosotros los cubanos, nos sacan de, de, no sé, que decimos, ay, guau, no aguanto, porque es que me tiene loca, quisiera, eh, no sé, vete un rato por ahí a jugar, porque es que me desesperas. Y entonces, eh, todas estas frases me hicieron reír bastante, por favor, déjenme dicho en los comentarios si alguno de ustedes se sintió identificado, si le pasó esto cuando eran, eh, mucho más jóvenes, y si las madres de ustedes eran así, o si lo siguen siendo. Eh, bueno, mis amores, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, si fue así, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle like. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!